¡Suscríbete! Estaba ahorita haciendo unas pruebas Porque últimamente se me está desfasando el audio de la cámara Con el de la Perdón, la imagen de la cámara con mi audio Y este Estaba haciendo unas pruebas para que todo fuera correcto Entré tanto en Minecraft Me salí a la página principal, volví a entrar ahorita Para grabar y me di cuenta que está así Me quedé, what the fuck Entonces voy caminando A lo que es mi casa, los waypoints todavía están ahí Es una, ay cabrón Es una ventana que todavía están ahí Entonces voy caminando lo que se supone Que es mi casa para ver qué pedo Lo que sí es que mi inventario lo perdí Todo, banda, no sé qué pedo con mi inventario Y también mi armadura, o sea ¿Quién sabe? Me saca de onda ¿Quién sabe qué pedo? Todavía está la casa, ojalá que no No sé que en realidad no he borrado nada O sea, para que se pierda el mundo Y siguen los waypoints Ahí está lo que es el de la casa Y el de la aldea, ahí está del otro lado Pero está muy raro este pedo O sea, ahorita funcionó perfectamente Ahorita estaba en la parte de De la cascada Que fue, creo que donde me quedé Y este Y nada más me salí y volví a entrar Y se me hace muy extraño Creo que así está mi casa Así sí está la casa Qué raro, banda Yo le vi en el mapa Y la casa sí está Ahí está la casa Oh, que se ve muy chingona Desde acá Me les digo Sí me saca de onda ese pedo Me saca de onda porque Porque mi pinche inventario ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Esto voy a, creo que cerrar el Minecraft Y lo voy a volver a abrir Nomás que Quería empezar a grabar para que vieran esto A lo mejor alguno de ustedes sabe Qué pedo que hubiera pasado Eh Fuck Bueno, vamos a ver Las cosas de cojo si están Pero el inventario no está salvado Ahora vamos a salirnos, banda Aquí en vivo Para que ustedes vean Y voy a cerrar el Minecraft Y lo voy a volver a abrir Qué raro, qué raro Nunca me ha pasado este tipo de cosas Si no No sé qué hacer No sé si ir a ver Lo que tenía en el último En el último capítulo Y dármelo con creativo Pero se me hace muy raro O sea, incluso si hubiera muerto Me hubiera quedado ahí en el respon Este De la casa Porque había dormido O sea Pero no he muerto Qué raro A ver Ojalá que hice mi inventario Siento que no va a estar Ah, huevo, no está Fuck No mames, banda ¿Qué hacemos? Tenía un chingo de cosas A ver, bueno Vamos a checar aquí Vinche capítulo todo extraño Pero para Para que ustedes vean Qué real este pedo Que Que Este Pues que Que es chido Voy a ver el último capítulo Que obviamente Si ustedes Ya lo vieron Déjenme debajo de volumen Y voy a ver el final Para ver Qué es lo que traía En mi inventario Que raro Empezar Traía un pico de diamantes Fuck Una cubeta En mi inventario principal Traía un pico de diamantes Mierda Pico de diamantes La cubeta La pala El hacha de iron La pala de iron Una espada de iron Y ya no sé Qué más De diamantes Adicional Pero supongo Que traía Como madera Y esas cosas No Vidrio Ah Pero qué mamadas Tío Jolines 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 Qué vergas Ahora Mierda Ok Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Oh No mames No 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 es posible Cabrón Traía todas las cosas Que agarré En la aldea Señores Fuck ¿Por qué se perdió Mi inventario Güey? Sí Traía todas las cosas Que agarré En la aldea Banda Mierda Güey Y eran un chingo De cosas A ver Ahí está Banda Lo siento Voy a tener que sacarlo Del creativo Este Se me hace muy mal pedo Porque sí Agarró un chingo De cosas Y de hecho Si quieren Vayan a ver Ustedes El último capítulo Para que puedan ver Qué pedo Game mode No mames Ah No mames Verde Güey No puedo sacar Nada Cabrón No tengo permiso Por usar el comando Mierda Güey Qué pedo Qué hago No mames Güey Son dos esmeraldas Bueno Le voy a decir nada más Lo que me importa Dos esmeraldas Treinta y cinco zanahorias Un stack De carbón El resto De chingo De su madre Este Treinta y un papas Sesenta y cuatro Semillas De trigo Catorce De trigo Un lingote De iron Dos carnes Cocidas Y ya Lo demás Me viene valiendo Madres Pero qué pedo Güey Cómo le hago Para poder Este Madres Güey Bueno Bueno Creo que este va a ser Un capítulo Muy fail Necesito Ver cómo Recuperar Mis cosas Pero ya Mierda Pero aquí Si puse Los libros Ya vieron Bueno Otra cosa Que quería hacer Este igual Va a ser un capítulo Corto Tengo que ver Cómo voy a recuperar Esas cosas La neta Se me hace muy mal Pedo perderlas Porque Ya fui O sea Me chingué Todas las zanahorias De la De la aldea Todas las papas Y todo el desmadre Como que perderlas Y No mames Voy a buscar La forma de dármelas A no ser que ustedes Opinen lo contrario Pero bueno Voy para acá Porque un brother Hace rato me tuiteó Algo muy extraño En el último Bueno En el último capítulo Hace como tres capítulos Que Más o menos Como llevo la serie Algo muy raro Por esta parte De aquí Te me estoy muriendo De hambre No mames Mierda Vete pinche vaca Puro chingazo La muerte De putazo Creo que Era en esta parte De aquí Miren Ya vieron Era un spawner Banda Eso es lo que Me señaló Mi compadre Pasé por ahí Venía por acá yo Y el güey Me lo mandó Creo que fue El flinco Fue el flinco De hecho Déjame Me regreso En putiza Para hacer Para hacer una espada Al menos Y herramientas Para sacar Este capítulo Ya lo de Más chinga Su madre Voy a ver En el siguiente capítulo Cómo recuperarlos Pero hay que Seguir grabando El show El show debe De continuar Banda Entonces Este El güey Me mandó Ahorita Un Un tweet Con un screenshot Y señal Así en rojo Marcado Así como que Mira pendejo Lo que hay ahí Dije Oh Oh Voy a ir a ver Que onda Y si Ya vi que si Hay un spawner Y es un spawner De calaveras Banda Lo cual A la verga Perdón Es un spawner De calaveras Lo cual me va a hacer Un parote Increíble Banda Porque esa es más Esa parte De que te dan Huesitos Te dan flechas Te dan XP Entonces Ahí voy a hacer Mi trampa de XP Ya Es un parote Inimaginable Así Súper cabroncísimo Mil Que pedo Este Voy a hacer una espada Yo creo que es algo Que si necesito Iron Creo que no tengo Entonces Falta mi armadura De iron Tengo que sacarla Todavía Mierda Que cagada Porque Si todo iba bien Cabrón Porque me hizo Esta mamada Y la pinche Carne No mames Mames Pinche Mugrero De juego Vales Berta Bueno Voy a dormir Rápido Y listo Señores Hemos sobrevivido Otro día Párate Huevón Ya Listo Este Vamos a ver Si ya está Nuestra carnita Nada más Para aguantar El pinche El pinche Viaje Mierda Que coraje Cabrón Como viene A perder Todo Y una Para el camino Para el pinche Lonche Vamos a ver Que hay en el baúl Aquel Yo creo que lo más Neta banda Yo creo que lo más Chingón sería Que sacara las cosas Del creativo Si es que lo puedo poner No se como mierda se pone En server si se puede poner Este Yo creo que lo más Coherente sería eso Porque Pues todo lo agarre Legal La chingada Y si son cosas Que si afectan El curso de la serie Por ejemplo Esa madre Las zanahorias Y las papas No mames Y el trigo Bueno el trigo vale madre Lo puedo sacar Aquí pinche rama De la chingada ¿Dónde está? Ok está aquí abajo A la verga Se me olvida Que estoy en hardcore Ay no trajiste Antorchas Pendejo No banda No 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 el coco No Mierda wey Ahí voy de regreso Otra vez cabrón Cagada Mierda Horrible este pedo Horrible mil Los pinches antorches Aunque sea Ahí está Ahí está Más carne Para el camino Ahí está Ching su madre Vámonos Ok Yo tengo Con esa antorcha De libro Se falta Espada en mano Cabrón Es el capítulo Tan feil Wey ¿Por qué me pasó esto? ¿Alguien me puede explicar Que fue lo que pasó? ¿Alguien me puede explicar Que fue lo que pasó? Este Estuvo muy raro Neta Les digo así Tal y como fue Estaba haciendo unas pruebas De repente Nada más Le di Este Quiet and Save Y después Este Pues nada Fue todo lo que hice Y me volví a meter Y ya no tenía ni mierda Ok Vamos Tu 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 Ya está De la madre Para que no salga nada Un disco wey Y una Tengo una silla Para caballo wey No mames No mames Name tag Y otro disco No mames Putos Ahí está Bueno Que felicidad Al menos después de todo Hay algo de felicidad Gracias al flico Que me lo Que me lo tuiteó Y me dijo Hey bitch Ahí es esa madre Que chingón Pero bueno Anda ni pedo Ya que chingados Le hago Este Bueno Yo lo que iba a dejar El capítulo Va a ser algo corto Un fucking fail Voy a ver Como lo puedo arreglar Si quiero como que Mis cosas Porque ya en este capítulo Yo tenía pensado Empezar a hacer mi granjita Entonces vale madres Este Y ahí tenía un hacha Digo Lloro madera Pero no voy a hacer Otra pinche hacha Ahí tenía una Como que No mames Y quería ir a minar Pero pues ahí tenía Mi pico Mames Y pues son varias cosas Entonces Aquí le dejamos banda Vamos a ver si puedo arreglar El pedo ese Si no pues ya ni modo Va a tocar echarle huevos Y Y ver la forma de seguir así Ni pedo Gracias por haber andado por acá Pongan en los comentarios Que pedo Porque ustedes creen Que me pasó esto O sea si estoy muy pinche salado Si es normal O que onda Pero perdí todo Todo lo perdí Y me dejó en casa De la chingasta Por allá Bueno cuídense banda Gracias por sus likes Recuerden comentar abajo Lo que les pregunte Suscríbanse tío Si son nuevos No les cuesta nada No mames Suscríbanse En el pinche canal ¿No? Juego Si se puede Y vemos en la próxima señores Cuídense un chingo Bye